Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo vaya muy bien por su vida, por su casa, con la salud, con el trabajo, con la escuela. En estas dos semanas ha habido unos tiempos muy delicados. Falleció una persona que yo aprecié mucho, 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 allá en Iztapalapa, la señora María Trinidad, alguien muy querido para mí, muy ejemplar, y un hermano mío también padeciendo este mal que afecta a todos en estos tiempos. Entonces, pues ha sido muy complicado y justamente dado ello, cómo cambia la vida de un momento a otro, ¿no? Por esa razón decidí que en esta ocasión, gracias al apoyo de mis compañeros, podíamos hablar en el tema socio-afectivo de cómo cambia la vida de un instante a otro. Para ello era importante poder traer una narrativa que tiene que ver con la historia mundial. Ojalá que les guste. Esta es la historia de la batalla de Midway lo más resumido posible. Los aviones japoneses durante la guerra mundial eran los más poderosos, los más eficaces y los pilotos eran los más experimentados del mundo. Entonces, ellos tenían siempre como una serie de disciplinas muy bien hechecitas, hasta la fecha son reconocidos por ello. Y los aviones estadounidenses, no obstante que tenían mucha tecnología, en realidad no eran tan eficaces los aviones. En ese caso, los japoneses pues tenían mucho poderío y ellos salían prácticamente ilesos de todos los combates. Quien ponían los aviones y los muertos eran los Estados Unidos. Japón estaba constituido como el ejército más poderoso en cuestión de aviación en el mundo. Entonces, llegaron ya a las inmediaciones de la isla de Midway, que Midway quiere decir mitad del camino, entre Japón y Estados Unidos, por el Pacífico. Y entonces, en la isla de Midway, ahí los norteamericanos tenían su arsenal. Entonces, cuando llegan los portaaviones a las inmediaciones, mandan a los aviones de reconocimiento. No recuerdo cuantos, pero quizá ocho aviones, catorce aviones, no recuerdo cuantos eran. El caso es que mandan a todos, pero uno de ellos no puede despegar porque se descompone. Y pudo salir hasta veinte minutos después. Y eso fue lo que cambió toda la vida y toda la historia. Porque llegan los aviones, se dan cuenta que no hay nadie en la isla. La isla está, sí con sus arsenales, pero no hay quien esté vigilando, ni cuidando, ni tropa suficiente para combatir a los japoneses. Entonces, dan la orden desde el aire. ¿Sabes qué? Pongan bombas en los aviones porque está vacía. Entonces, vamos a bombardear, acabamos con el arsenal de ellos y nos podemos meter ya a territorio norteamericano. Recuérdese que el único país que han batido los Estados Unidos es México. A cargo del general Pancho Villa. Nadie más lo ha logrado hacer. Pero, en ese caso, pues ellos estaban muy próximos ya. Finalmente, cuando ya venían de regreso, sale el último avión de reconocimiento. Y en ese salir, el último avión, ellos cuando llega el avión japonés a Midway, se da cuenta que están llegando a aviones de los Estados Unidos. Y entonces, él da el aviso. Estamos teniendo problemas porque vienen estos. Necesitamos usar torpedos. Esa operación, imagínense, la encubierta de un barco, pues hay que ser muy delicados porque si se cae una bomba, puede ocasionar un percance fatal. Así que, en ese sentido, pues ya estaban poniendo bombas y ahora quiten las bombas y pongan los torpedos. Sumado a que mandan otra vez los aviones de reconocimiento a ver, corroboran que es cierto. Y entonces, ahora sí, empiezan a cambiar de bombas a torpedos. Ya no dio muy bien tiempo y los aviones norteamericanos descubrieron en dónde estaban los japoneses. Pues los agarraron con todo en la cubierta, con los aviones detenidos, con los pilotos a bordo. Entonces, bombardean y se acabaron dos de tres portaaviones. Con eso, la situación de la guerra mundial cambió, porque Japón ya no pudo invadir Estados Unidos, porque se quedó sin aviones, porque se quedó sin los pilotos experimentados y porque Estados Unidos creció ante eso moralmente. ¿Esto de qué nos sirve? Pues trato de decir que en tan solo 20 minutos la historia del mundo cambió porque Japón efectivamente pudo haber arrasado con Estados Unidos. Pudo, muy, muy fuertemente. Pero no ocurrió. En nuestra vida, algunas veces las decisiones que tomamos no son las adecuadas. A veces sí, a veces podemos ser tan felices como yo creo que se sintieron los norteamericanos cuando derrotaron a Japón. Pero algunas veces podemos ser nosotros tan tristes como los japoneses cuando perdieron. Esto a veces no está en nuestra mano. Y hay que entender que la vida tiene muchos matices. Entonces, no vivamos sufriendo, no vivamos ufanándonos, no vivamos presumiendo. Vivamos aquí, vivamos ahora y vivamos en conjunto y en armonía con nuestro planeta que está vivo, al cual hay que agradecerle mucho de lo que vivimos. A la vida misma, al cosmos, al creador, como ustedes lo asimilen. De manera que es importante entender el espíritu de lucha, el no derrotarse y el entender que la vida puede cambiar en un momento y puede mejorar y mucho. En fin, espero haya sido de su agrado, espero que sea de utilidad. Les mando un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto. Hasta siempre que estén bien, cuídense mucho y muchas gracias a todos por su atención.